Diciembre no solo es significado de Navidad, para muchos es el inicio de unas merecidas vacaciones tras un año lleno de labores. Ante esto muchos optan por viajar a las playas a pasarla bien en este fin y principio de año. Recuerde que en sitios de alto riesgo como las playas principalmente del Pacífico Sur del país, nunca se está exento a que ocurra una tragedia, por lo que se deben tomar precauciones extras para evitar que ese paseo se convierta en sufrimiento. Bueno ya lo dijo usted, viene diciembre, verano, navidad, pues la gente sale a pasear de vacaciones, es muy muy importante como siempre tomar las precauciones del caso, revisar bien el vehículo, que esté en buen estado, si vamos a playas o ríos, pues primero preguntarle a las personas del lugar, que características tienen esos ríos, esas playas, no abusarnos, verdad, si no sabemos nada, pues no meternos más de lo debido, no ingerir bebidas alcohólicas y meternos al agua, para dar tiempo por unas dos horas después de ingerir alimentos, también cuidar mucho a los niños, a las personas adultas, es muy importante, digamos, siempre pasamos dando esos consejos, sin embargo la gente pues, hacemos caso mismo, siempre pensamos que los accidentes suceden solo a los demás, y no, verdad, entonces tomar las precauciones del caso, las recomendaciones que le den también las autoridades del lugar, siempre van a haber, o fuerza pública, incluso la clorra tiene sus puestos, pues preguntar, y siempre, en algunas playas también hay salvavidas, esto debe estar pendiente, si es el caso. Si usted visita una playa por primera vez, lo primero que debe hacer es preguntarle a algún vecino del lugar sobre la presencia de corrientes en ciertos sectores de la playa, además asegúrese de no nadar en lugares donde el mar succione más fuerte, principalmente cuando la marea está bajando. Muy importante, sobre todo, tomando en cuenta las características de las playas, de nuestras playas, la mayoría son de alta peligrosidad, es muy, muy importante cuando llegamos, preguntar a las personas del lugar sobre las corrientes, las partes más peligrosas, incluso en muchas de nuestras playas hay rótulos donde hacen advertencia, de no meterse más adentro, y los salvavidas que hay ahí, ellos pues marcan las partes donde debe de bañarse, entonces es muy, muy importante, y si vamos a volver igual, preguntar sobre las pozas, pues si tienen remolinos, algunas piedras en el fondo y todo lo demás, entonces es vital eso. Tome en cuenta siempre, portar los medicamentos si se padece de alguna enfermedad crónica, y en caso de insolación, coloque a la persona en la sombra y llame de inmediato a los cuerpos de socorro. Lo más importante es protegerse del sol, buen bloqueo solar, hidratarse bastante, y no exponerse demasiado tiempo al sol, a veces nos abusamos con la exposición al sol, porque queremos andarle un bronceado, pero es muy importante eso, no excederse buena protección, hidratarse mucho, bueno, si sucede algún accidente, si la persona puede sufrir algún desmayo, y pues llamar al 911 para ser atendido y posiblemente trasladar al centro médico. Y también en temas sociales, recuerden no descuidar sus pertenencias en sectores turísticos, para evitar ser víctima de Lampa.